¡Hola suéries! Hoy tenemos un tour navideño en Primark. ¡Oh my God! Solo puedo tener ojos para estos suéteres tan hermosos, mírenlos. Sí o sí me voy a llevar este suéter. Un vestido de él. Estos ganchitos son ideales para colgar las botas navideñas. Un calendario para contar cuántos días faltan para navidad. Este sí o sí me lo llevo. Un mini árbol de navidad de Mickey Mouse. Ornamentos de Mickey mini navideños. Vivir navidad en Europa es totalmente diferente a Latinoamérica. En Latinoamérica usar un suéter en navidad es poco común ya que hace mucho calor. Pero aquí hace frío y necesitamos calentarlos. Pantuflas. Por aquí para los más pequeños. La zona de cosméticos también está inspirada en navidad. Cubre camas. Cubre camas. Y este espacio para los amantes de Stitch. Peluches. Urlamentos Pijamas Y para estar más calientitos medias navideñas Suéteres navideños para hombre Y para los que no son muy amantes de la navidad Tenemos la sección de Grinch También tenemos la sección de los superhéroes y Star Wars Para los amantes de las mascotas también tenemos full accesorios navideños Gorrito navideño Juguetes navideños para su mascota Un calendario de adviento para su mascota Este plato en cerámica para mascota de Minnie Mouse Sé que ustedes aman la navidad al igual que yo Así que coméntenme aquí abajo Qué producto les ha gustado O qué producto ya lo tienen Nos vemos en un próximo tutorial